Queríamos agradecerles que hayan venido y han participado en los exposiciones, ¿verdad? Es una exposición que celebra como la idea de que uno no tiene que aguantarse la vida que no quiere. Pero en esos días yo he dicho, por un lado estoy diciendo esto, y no se compadece con el discurso que se pone un poco retorcho, pero bueno, pasará, teníamos que abrir y nos pusimos, nos pusimos yo una fecha que no era razonable. Quiero pedir públicamente disculpas a Adriana por haberla aparcado en este proyecto, pero ahí vamos a ir saliendo poco a poco. Entonces, ¿tú quieres decir algo? Tal vez tú eres corazón y Adriana es la cabeza. Porque Adriana me dijo que yo tenía 15 mil 5 mil 2, y yo creo que me dije, ¡ah! Ya entendí. El que me lo he tenido hoy para comprar muchas. Entendí, entendí. No, bueno, yo qué diría. No, este es un trabajo que, sí, es un sueño que yo estoy apoyando. Es un sueño de goce, creo que sí es un proyecto familiar. Todos, como que, cuando José y Flora nos pusimos a pensar, ¿será que sí, será que no? Pero, bueno, aquí estamos y todavía estoy en el momento en que no me la creo. No se había hecho todos los dibujitos de la biblioteca, pero sí, verlo realizado es una cosa muy particular. Y, bueno, son las cosas de José que siempre admiro y no pierdo como el sentido de sorprenderme y que me gusta tanto, que siempre que lo que hace tiene tanto sentir. Entonces, pues, estoy muy contenta, como muy emocionada y dentro de, un poco como, no puedo creer que esto esté pasando. También quería agradecerle, bueno, a todos los artistas que participaron, a los miembros del Comité Asesor, a los amigos. Hay un grupo, quería un agradecimiento muy especial, hay un grupo de estudiantes de varias universidades, de la Tarea de Los Andes, que nos han ayudado increíblemente. Aquí llevamos una semana y sin dormir. Todos aquí, realmente, una gana de trabajar y una voluntad y que realmente estoy muy conmovido, tanto todos aquí o la mayoría. También Kevin quería hacer un agradecimiento especial. Cuando estábamos haciendo, como la idea de la exclusión inaugural que es, llevo ese título basado en una frase de Skinner, que escribe en Walden 2, refiriéndose a lo que él aprendió de Walden de Thoreau, que ninguna forma de vida es inevitable, de que uno no tiene que aguantarse la vida que no le gusta, sino que debe hacer la vida que quiere, y tal, y bla, 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 todo esto que todos sabemos, pero que nunca decidimos de aplicar. Pues, yo quería que el libro fuera el catálogo de la exposición, el libro de Thoreau, pero no se consigue en español, o se consigue, pero es muy caro. Y entonces estaba pensando en la exposición, entonces en un momento pensé que los artistas me darían cada uno el pasaje del libro, que les interesara más, de una compilación muy pequeña, fotocopiado o algo así. Y emití a Kevin, que ha hecho series de dibujos sobre el odio, ese libro fantástico de las 100 cosas que odio, o sobre la felicidad, haciendo un recorrido por toda América, buscando los títulos que llaman felicidad, o sobre el fracaso, uno de esos fracasos fantásticos, que pasan como al éxito por lo monumental del fracaso. Y dije, no te interesaría hacer una serie sobre los ermitaños, que es uno de los temas que están presentes en la exposición. Y él dijo, bueno, voy a pensarlo. Y le dio muchas vueltas. Y un día dijo, pues lo del ermitaño no me suena mucho, pero tengo esta idea. Y era hacer a mano el Walden de Thoreau. Thoreau pasó dos años y dos meses en ese bosque, y luego no sé cuántos años escribiéndolo, y Kevin yo creo que pasó más tiempo copiándolo a mano. Entonces quería agradecer ese acto como monumental realmente de hacer ese libro que lo tenemos ahí. Es fantástico. Y también quería agradecer a los artistas que hicieron obras permanentes para Flora. Y ahora está este precioso rosal de hielo de Juan Carlos Delgado. Estará congelándose y descongelándose todos los días. Esperamos que no congele al brevito. Aguantó un año y medio de maltratos de obra. También Miguel Ángel Rojas, esa pieza increíble, que es como la roca de Magritte en el cielo, pero es una roca con vegetación nativa, que se llama Magritiva. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y también está el timbre, que es una obra... Es un pajarito carpintero del Tolima, que toca en la ventana de la finja de Beatriz Eugenia, y que vamos a oír si alguien timbra allí. Y ahora está aquí, y ahora está aquí, y ahora está allá. El otro le responde picoteando la ventana. En hondo tenemos uno real. Y bueno, está Daniel Acosta, el artista brasilero que hizo la biblioteca. No sé si me escapa algo más. Si se me escapa algo... Bueno, quería agradecer también a los miembros del Comité Asesor, que nos van a ayudar a orientar la programación para que no sea demasiado artística, porque los que trabajamos en el medio del arte tendríamos a ser demasiado endogámicos, y les van a abrir con demasiados flores disciplinos. Entonces, aquí va el de ellos, Guillermo, Mauricio. Gracias, María. Y está Marina acá, por este lado. Está Alejandro. Ahí está Alejandro, que está en la bicaria. Bueno, y es eso, no quiero extenderme, pero muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Son la gente que quiero y es para ustedes. A partir de mañana estará abierto al público, y los radios de oficina, y acudido por su propietario. A todos tientas que se respete a esa empresa. Gracias. 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 Bien, pasamos.